Hola amigos, en esta ocasión quise hacer un video diferente, ya que ha cobrado mucha popularidad en estos años el formato de Iceberg. Para quien no lo sepa, un Iceberg es una especie de sistema de niveles en los que se cuentan curiosidades y datos posiblemente perturbadores de un determinado tema. Mientras vas llegando más profundo, más desconocidos son los datos. Como el canal en general trata de Marvel en el cine, quise traer este Iceberg que vi en el foro de Reddit hecho por el usuario He-Man077, así que le damos los créditos a él. Sin más que comentar, vamos a comenzar con el video. Stan Lee es el mismo personaje Esto se trata de una teoría que dice que Stan Lee es el mismo personaje en todas sus apariciones, siendo una especie de celestial presente en todos los acontecimientos del MCU, siendo un espectador sin poder entrometerse en la historia. Avengers Campus Se trata de una sección en los parques de Disney donde contamos con atracciones temáticas de los Vengadores. El color de piel de Thanos Para aquellos que no se dieron cuenta, desde la primera aparición de Thanos en la escena poscréditos de Avengers, cambió su tono de piel en cintas posteriores. De hecho, hay algunos memes de ellos. ¿Tú a qué crees que se deba? Terrence Howard Terrence Howard es un actor que interpretó a James Rory en la primera cinta de Iron Man, para ser reemplazado por Don Chido a partir de Iron Man 2. Las malas lenguas dicen que se debió a roces con Robert Downey Jr. y que exigía una paga igual a la de él, pese a no tener tanto tiempo en pantalla. Wasp y Hank en Civil War Algunos rumores sugieren que Hope Van Dyme y su padre iban a tener participación en la cinta de Civil War como parte del Team Iron Man, y que por obvias razones ayudarían a capturar a Scott, por lo que este rompería su relación con ellos para ayudar al Capitán América. ¿Tú qué piensas de esto? Iron Man 4 Por allá de 2014, Robert Downey Jr. sugirió que, en caso de producir la cuarta entrega del Hombre de Hierro, accedería siempre y cuando Mel Gibson fuera el director. Sin embargo, parece que Marvel Studios nunca tuvo la intención de sacar una cuarta cinta de Iron Man, pues ya tenía mucho protagonismo en el MCU. Peter Parker en Iron Man 2 Este es un pequeño dato muy rebuscado, pero que asombrosamente es canon, y es que el niño al que salva a Iron Man en su segunda película es nadie menos que Peter Parker. Phil Coulson Como saben, Phil Coulson es el responsable de hacer realidad al equipo de los Vengadores tras su muerte en la cinta homónima en 2012, pero para Agents of S.H.I.E.L.D. volvió a la vida. Sin embargo, esta serie no es canon dentro de la continuidad del MCU. Aún con eso, hay quienes aseguran que volverá como un Skrull en la serie de Secret Wars. Sony Cinematic Universe of Marvel Como saben, Sony posee los derechos cinematográficos de Spider-Man, y aunque han trabajado de la mano de Marvel Studios para la versión de Tom Holland y traer a los antiguos actores, todo lo demás que ha producido Sony no tiene nada que ver con el resto de las películas de Marvel, aunque así lo quiera hacer ver su ejecutiva Amy Pascal. Por eso regresaron a Venom a su universo al final de No Way Home, para evitar mezclar el cagadero que trae Sony con la minuciosa planificación de Marvel Studios. Tom Holland filtra todo En su momento se volvió muy popular Tom Holland, pues el actor en varias ocasiones filtraba información de las películas a través de lives en Instagram o en entrevistas. Hay quienes aseguran que esto se trató de una mera estrategia de marketing para que la gente empatizara más con el actor, pero es una teoría. Marvel Studios Legends Se trata de una serie de televisión para el servicio de streaming de Disney+, en donde cada episodio cuentan la vida del personaje desde su inclusión hasta lo que lleve al momento. Escenas eliminadas Como saben, todas las producciones cuentan con escenas eliminadas que no llegan al corte final, ya sea porque son innecesarias y alargan a la cinta, o porque el director y Kevin Feige las descartan porque no terminan de combinar con su visión. Muchas de ellas se encuentran en los DVDs y Blu-ray, pero hay algunas que se quedan como los media. New Warriors Se trata de una serie cancelada basada en el cómic homónimo y que sí llegó a tener el guión de su episodio piloto. Al parecer la serie iba a ser parte del canon del MCU, pero a Disney no le terminó de convencer la idea y la canceló. Uno de los personajes que iban a tener su debut en la serie terminó apareciendo en She-Hulk y es nadie menos que Mr. Immortal. Ant-Man de Edgar Wright El guionista y director Edgar Wright trabajó con la mano de Marvel Studios para atraer a la gran pantalla al personaje de Ant-Man, pero finalmente dejó el proyecto pues su visión no se acoplaba a lo que Marvel quería. Poco después sería reemplazado por otro director y aunque tomaron ciertas características de lo que había escrito, dudo mucho que lo visto en el cine sea lo que él planeaba para el personaje. Retrasos en Black Widow Como saben, hace tiempo hubo una polémica entre Scarlett Johansson y Disney, pues esta acusaba a la compañía de retrasar constantemente la película por el coronavirus para así estrenarla en su plataforma de streaming. Esto disgustó mucho a la actriz, pues comenta que las ganancias de la película, de las cuales recibiría un porcentaje, se vieron afectadas por la piratería gracias al lanzamiento simultáneo de la cinta en Disney+. Escenas postcréditos Las escenas postcréditos de Marvel surgieron como un mero accidente, pues Jon Favreau puso la escena de Nick Fury después de los créditos ya que no creía que nadie se quedaría a verla. Sin embargo, logró crear hype entre los fans acérrimos y una moda para la industria cinematográfica. Cosmo, el perro espacial Se trata de un perro con traje de astronauta que tiene una pequeña aparición a modo de cameo en la película de Guardianes de la Galaxia. Al parecer este fue lanzado por la Unión Soviética para tiempo después llegar a manos del coleccionista. Scott Derrickson en Doctor Strange 2 El director de la primera película de Doctor Strange dejó la silla de director en 2020 en la producción de su secuela tras problemas creativos con Marvel. En su lugar, la película fue dirigida por Sam Raimi sin dejarnos saber cómo era la visión original de Scott. Agents of S.H.I.E.L.D. Most Wanted Se trata de un spin-off de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. centrado en Barbara Morse, pero que nunca llegó a producirse. No Way Home, un secreto a voces Hay quienes consideran que tanto Marvel Studios como Sony filtraron a propósito fotos del rodaje de No Way Home, además de videos e información, para crear publicidad gratuita y que en una época donde la gente no solía ir al cine, se viera entusiasmada por la nueva cinta del trepamuros. Miles Morales En una escena eliminada de Spider-Man Homecoming, el ladrón Aaron Davis tiene una llamada con su sobrino, Miles, por lo que se especula que en años posteriores, este reemplazará a Peter Parker como Spider-Man tal y como sucedió en los cómics. Spider-Man regresa a Sony En su momento hubo toda una polémica, pues antes de que entrara en producción la tercera película de Spider-Man de Tom Holland, Marvel y Sony rompieron su acuerdo, lo que por un tiempo provocó muchas dudas sobre cómo Spider-Man sería removido de la continuidad del MCU. Se dice que el mismo Tom Holland llamó a los directivos de Marvel y Sony para renegociar el acuerdo, aunque también se dice que esto último no es verdad y que fue una estrategia para que la gente tuviera más simpatía hacia el actor y su versión del arácnido. Juegos de celulares En su momento, las películas del MCU venían acompañadas de un videojuego para consolas y una versión distinta para celulares desarrollada por Gameloft. Con el paso del tiempo, esta moda fue perdiendo popularidad y ya no sacaron videojuegos basados en las cintas del MCU. Edward Norton Como saben, Edward Norton interpretó a Bruce Banner en la película del 2008 del Increíble Hulk, pero fue reemplazado por Mark Ruffalo. Hay quienes dicen que esto fue debido a que el actor era muy problemático en el set. Spider-Man 4 Antes de la cancelación de Spider-Man 4, se tenía planeado que la versión de Tobey Maguire estuviera conectada al universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, debido a problemas de derechos con Sony, esto no fue posible y tuvimos que esperar 10 años para que el Hombre Araña tuviera aparición con los demás superhéroes de Marvel. Y bueno, por el momento lo dejaremos por aquí. Solo hemos recorrido el primer nivel del Iceberg. Si el video cuenta con suficiente apoyo, seguiremos explorando los demás niveles. Así que no olvides dejar tu comentario y tu like. Te habla Doto Omega Vecino, Spider Henry.